Saludos damas y caballeros, en 1655 una terrible epidemia de peste asoló la ciudad de Nápoles en la que fallecieron varios miembros de la familia del pintor barroco Salvatore Rosa entre ellos su hermano, su hermana, el marido de esta y cinco de sus hijos Este terrible golpe sumergió al pintor en una profunda reflexión acerca de la muerte y un año más tarde pintó este cuadro, La fragilidad de la humanidad En esta obra se combinan personificaciones de cualidades abstractas como la muerte o la fragilidad con símbolos que anuncian el paso del tiempo En esta alegoría Alaparca ocupa más de la mitad del cuadro hacia arriba y aparece personificado en un esqueleto alado en el que con una mano sostiene el bracito de un niño al que le hace firmar un contrato que le entrega con la otra En ese papel pone Estas palabras pertenecen a un poema del siglo XII y se repiten en todos y cada uno de los símbolos esotéricos que están esparcidos por la escena El bebé es la representación de la humanidad y su gesto serio y resignado mirando el papel que está firmando nos da a entender lo asumido que tiene su destino Es un bebé pequeño y frágil que nada puede hacer contra todo lo que se le viene La mujer que le sostiene es la alegoría de la fragilidad porque está sentada en una gran esfera de cristal Su corona de flores podría ser un símbolo de la alegría terrenal o de las novias pero el contexto nos indica que es una corona funeraria Arriba a la izquierda la luz de la luna se refleja sobre una pequeña nube Nuestro astro dentro del arte puede significar muchísimas cosas pero aquí es un augurio del descenso al mundo infraterrenal En un muro de piedra hay dos efigies talladas una de un niño pequeño y debajo la de un hombre mayor barbudo Esto puede significar el paso del tiempo, de la niñez a la vejez Debajo un pez, un animal muy habitual en las catacumbas o en los monumentos funerarios El perro negro que aparece debajo es un espectro nocturno augurio de la muerte Una aparición fantasmal que permanece al acecho para ver que las personas que han fallecido van al otro mundo Bajo él un niño sujeta una antorcha que normalmente es un símbolo de iluminación espiritual pero aquí simboliza el concepto de la muerte, es un símbolo de luto Es también un símbolo de la solemnidad del momento Este niño aparece metido dentro de un caldero que está asociado a la capacidad de cambio de la materia por aquello de la cocción y la vaporización de los elementos Asociado también a las mutaciones, a los cambios, a los sacrificios y a la brujería Dos pequeñas mariposas nocturnas representan la impermanencia, la inestabilidad en este mundo terrenal la metamorfosis, el cambio total e inevitable A la izquierda abajo un niño con una cañita sopla unas pompas de jabón Aluden a la corta duración, a lo efímero, a la belleza fugaz de lo terrenal y a lo que desaparece sin más sin dejar rastro La verdad es que a mi juicio me parece un símbolo terrible ya que algo tan bonito y alegre como unas pompas de jabón signifiquen algo tan espantoso A sus pies podemos ver un cuchillo Un objeto cortante con capacidad de modificar la materia suele ir asociado a la idea del final, del sacrificio, de la muerte En la esquina inferior de la derecha podemos ver a un búho agazapado Es un augurio, un presagio de muerte Es un animal nocturno que acompañaba al dios griego Átropos que era el que tenía la capacidad de cortar el hilo del destino de los humanos Y un poco más arriba podemos ver el busto pétreo de Thanatos, el dios de la muerte El que sea una escultura pétrea indica que va a perpetuar, que es eterna Bueno, hasta aquí el repaso de la simbología de este maravilloso cuadro que he escogido por la cercanía de la fiesta de Halloween Espero que este vídeo os haya gustado, entretenido o que hayáis aprendido algo ¿Puedes aportarnos algo más de simbología que se me haya pasado por alto? ¿Quieres que analice la simbología de algún cuadro en especial que te guste? ¿Te ha gustado este tipo de análisis? ¿Sí? Pues déjame tus sugerencias en comentarios Dale a like si te ha gustado el vídeo Suscríbete y comparte este vídeo en todas tus redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!